Música ¿Cansado y aburrido de la rutina de la semana? Entonces relájate viendo Detalles TV Chinandega Es importante porque así aprendemos de Nicaragua, de Corinto Me motivó porque me gusta salir en las actividades de cultura Es difícil tomar la decisión de dejarlo porque también es útil, pero es saber utilizar la herramienta Detalles TV Chinandega, domingos 4 de la tarde por este canal